Ya lo he dicho, y lo vuelvo a decir. Cuando un protagonista de un GTA anterior, sale en un GTA posterior, las cosas no salen muy bien. Por más que sean buenos protagonistas, algunos caerán, no de una forma que nos parezca correcta del todo, pero que al fin y al cabo Rockstar tiene ese poder. Johnny Clevich. El protagonista de Grand Theft Auto The Lost, expansión de GTA IV. Creo que todo el mundo sabe que dicho protagonista fue asesinado por otro protagonista de GTA V. Pero Johnny esta vez no escribiría la historia de dicho GTA. Siendo cruelmente asesinado por Trevor, pateando de la cabeza hasta dejarlo sin vida, sin piedad, sin una pizca de humanidad, sin ponerse a pensar dos veces, solo con la vista roja, y con puro odio. ¿Cuál es la razón de su muerte? ¿Fue correcto por parte de Rockstar hacer que Johnny muriera? Lo analizaremos aquí, soy anime y empecemos. Esta hermosa intro, me la hizo mi amigazo Wing. Pasense por su canal, hace buenos vídeos, algunos turbios, pero que vale la pena ver. Gracias amigo del alma por esta intro. Ahora si, sin nada más que decir, empecemos. Toda muerte es trágica sin duda alguna, pero la muerte de Johnny no le encontré mucho sentido. Fue tan de repente, y tan impactante, que la primera vez que lo vi no entendí nada. Pero a ver, entremos en contexto. Trevor asesinó a Johnny porque este último le llenó la cara de insultos, hasta que se metió con su madre. Ese fue el peor error que cometió en su vida, porque esta vez Trevor si se le acabaría la paciencia, y veríamos las imágenes que tanto nos impactó. Pero bueno, ¿por qué digo que no le encuentro mucho sentido? A ver, en GTA The Lost Johnny ya había dicho que no le daría más atención a Ashley, que la borraría de su vida. Pero en GTA V lo vemos pelear por ella, que posteriormente esa pelea lo llevó a la muerte. O sea, ¿qué pasó aquí? No tiene sentido jugarse la vida por una persona que nunca te hizo bien, que solo te lleva a la decadencia, a la adicción, y posiblemente la muerte, y que seas consciente de eso. Rockstar tuvo la idea de meter al protagonista Johnny, en una escena corta, para que solo lo viéramos morir. Tengo que admitir que Rockstar tiene bastantes agallas para hacer eso, pero no me pareció correcto. Creo que Johnny se merecía un final más digno, y no de esa forma tan penosa. Créanme, si hubiera sido el Johnny de GTA IV, este no dudaría ni un segundo en enfrentarse a Trevor. Pero como se ve en GTA V, Johnny no es el mismo, al parecer cayó en las drogas, que lo llevó a tener esa debilidad que se mostró contra Trevor. Pero bueno, Johnny fue un buen protagonista, con el que nos encariñamos mucho con él, solo nos queda agradecerle por las 3 horas de su juego que nos dio. Gracias por todo Johnny. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.